Que le gusta el sexo duro Tu recasa es azul De una moneda se calienta en mi cuerpo Nos perdemos y volvemos El dolor de la vida Olvida en tus brazos Entre tus piernas Quiero nadar Sobrando contigo Me siento contento Estando a tu lado Todo es perfecto Pero no quejarme Tus pupilas Tu hermoso risa Te llena de vida Precioso paisaje Me siento a dichito Te dibujaré Te amo Por llamas Tepracias Tepracias Seguro Tepracias Tepracias Gracias.